El gobernador de La Paz, Santos Quispe, pide al gobierno central la estabilización de precio del dólar antes de confiscar o decomisar los productos de los vendedores de alimentos que almacenen o retengan y pretendan encarecer los precios tal y como se prevé en el presupuesto general del Estado 2025. El gobierno tiene que garantizar el precio del dólar. Mira, Siahortite está para el gobierno 6.95 o 6.97, pero para la compra ese precio no vas a conseguir, vas a contar más de 12.5 el dólar. Eso tiene que primero controlar, ¿no? ¿Cómo vamos a quitar a la gente la mercadería que está aumentando? Si el dólar no está estable, ellos se están haciendo mal. Tienen que pensar un poquito bien y controlar primero el dólar y lo que se va a establecer totalmente. Muy drásticas las medidas, muy drásticas. Primero tiene que colocarse al pueblo y analizar, primero controlar el dólar, ¿no? Y luego la gente va a establecer el precio estable. De igual manera señaló que el modelo económico actual no será cambiado mientras el gobierno continúe. Sin embargo, existen fallas para su implementación que responsabiliza a legisladores. Mira, Artita es la falla de los diputados, senadores, ¿no? Para mí, pensamiento, porque antes que estaba Evo Morales, todo era préstamo, 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 todo se prestaba, pero porque tenía la mayoría de los diputados asambleístas que ellos lo cubrían. Ni la población servía de tanto préstamo. Ahora que ya se han enojado, se han dividido en dos, de si no estamos enterando, porque lo están obstruyendo los créditos, en la cual eso está afectando y la subida del dólar también. Yo creo que va a estar continuando, porque está el presidente Alza Reyes, va a estar continuando el modelo económico. Si entraría otro gobierno, ahí se puede cambiar el modelo económico.